Bien, en tema de política, Donald Trump elegirá al senador hispano Marco Rubio para el cargo de secretario de Estado de su nuevo gobierno, según ha informado Reuters. El New York Times había avanzado la información citando fuentes conocedoras del proceso, aunque también advierte que Trump podría cambiar de opinión a última hora. Ninguna de las dos partes aún han confirmado la información. De ser así, Rubio, de 53 años, será el primer latino en liderar la diplomacia estadounidense. También ha apoyado sanciones a Venezuela, Cuba y Nicaragua. El secretario de Estado de Estados Unidos, que dirige la principal agencia de relaciones internacionales del gobierno estadounidense, es uno de los puestos más importantes en el ejecutivo del país. De acuerdo con The New York Times y CNN, la decisión no es definitiva y Trump aún podría cambiar de opinión en el último minuto. Sin embargo, varias fuentes les confirmaron que el magnate se ha decidido finalmente por Rubio, a quien incluso consideró como posible candidato a vicepresidente. Rubio, que es senador por Florida desde 2010, ha destacado por sus posiciones duras respecto a China e Irán.